Señor Presidente, basta de excusas, llevan 3 años de gobierno, rompieron todo, rompieron todo, y el año que viene dice este presupuesto, y le leo lo que dice el presupuesto, yo no me lo creo, pero ¿sabe qué dice el presupuesto? En campaña ustedes decían, la inflación es lo más fácil de resolver, decía Macri, lo voy a resolver enseguida, y es la medida de la ineficacia y la ineficiencia del gobierno. Si le creemos al presupuesto en 4 años, el año que viene, van a haber terminado con 217% de inflación. ¿Y sabe por qué todo el mundo habla de hiper? Porque la definición de las normas contables internacionales es que si en 3 años hay más de 100% de inflación, se llama hiperinflación, por eso las multinacionales hablan de hiperinflación. ¿Quieren la medida de la ineficiencia de un gobierno? 217% de inflación no pasaba desde el 91, son el peor gobierno. Gracias.